Señoras y señores, bienvenidos a Oh My Lol. Dicen que alimentaron a Zeus, llevaron una rama de olivo al Arca de Noé, simbolizan el Espíritu Santo, el candor, la inocencia y la paz. Ellos querían llegar muy arriba. Ahora, la ser los ha llevado a lo más alto. Queridas palomas, lo sentimos mucho. Esta noche, en la pista central de Oh My Lol, el Palomar, con Raúl Cimas y Dani Mateo. Palomas, se acabó la paz. Hola, amigos. Hola. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Una noche más. Y también a los de casa, que a lo mejor no estáis, pero a mí me gusta pensar que sí, que sí estáis ahí. Porque si no, te sientes muy mal. Hola, Víctor Ladrón de Quevara. ¿Qué tal, Daniel Mateo? ¿Para los sonidos preparados? ¿Los sonidos que espera España? Sonidos fresquitos, chico. ¿Eso qué era? Un taladro. Un taladro, podría ser, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Una regaterra. Elena, ¿qué tal? Hola, Dani Mateo. ¿Por qué sigues aquí, viniendo? Por amor. Por amor. Gracias, Elena. Y Toni Nievas, en Mallorca. No voy a estar bien nunca, Dani. Tú no vas a estar bien. Pero cada vez eres más pequeñito, Toni, que lo sepas. Sí, es verdad. Es muy chiquitito. Es la silla. Cariño, he encogido al tontico. La gravedad hace mayor efecto en ti. Bueno, y Raúl Cimas, que también tendría que estar. Hola, Raúl. Pero ha tenido una movida, una movida muy tocha, como siempre. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es que tiene una vida... Bueno, y este es el motivo por el que hoy la Raúl no está. Le pasa todo. Fotocopias o no sé qué. Hola, Dani. Sé que siempre estoy igual, pero de verdad, hoy tengo una excusa. No he podido ir al programa porque no me da la gana. Sé que a lo mejor no te lo crees, pero de verdad, tío, no me da la gana. Si quieres te paso a mi hermano, que te lo diga. Hola, Dani. Soy el hermano de Raúl. Me he contado bastante penado y es que no he querido ir a trabajar porque no le da la gana. Porque me he dado cuenta que la vida es mucho más que ir al programa a verte la cara. Porque siento que el tiempo se me escapa de las manos. Porque me tengo que quedar en casa, abrirle la puerta al cartero comercial. Porque hay millones de nuevos formatos tecnológicos en los que meterse, ¿sabes? Porque tengo que ir a echarle un vistazo a la casa de las carcasas. Porque ha salido una aplicación donde le puedes poner tu cara al cuerpo de Rajoy. Porque mi vida es mía. Porque, Dani, tenemos que aprender que solo se vive una vez. Porque yo no soy de esos que van a los bares a hablar inglés con desconocidos. Yo me quedo en mi casa. Porque para que una casa sea un hogar tiene que haber gente dentro. Porque he quedado con Alejandro, un tío de Guarapop, que me da 30 pavos por el pub de Homer Simpson. Porque la libertad de los demás termina donde empiezan mis cojones. Porque no me da la gana. Porque tienes todos los capítulos del secreto de Puente Viejo a un solo clic. Porque cada cañón tira su son. Dani, ven conmigo. Escapemos de ese programa. No me da la gana, Dani. Porque, Dani, creía que iba a follar más con este programa. Porque la vida es mucho más que ir al palomar. Bueno, pues por eso Raúl no está. Desde luego. No pasa nada. Intentaremos salvar esto como podamos. Empezaremos con la sección esta que nos hemos inventado y que tanto éxito está teniendo. Yo he encontrado ya a dos personas. Una no la ha oído nunca. Y la otra me dijo a ver si la pulís. Pero bueno, estamos en ello. Es difícil pulir esa sección. Una sección que empieza... La cagada de Paloma. La cagada de Paloma que describe muy bien mi concepto de la vida. Porque todos los vídeos que metes en estas secciones de gente que está en la droga, gente que está muy mal. Bueno, porque es que de eso va. Es una cagada, ¿no? Para mí la vida es eso. La vida te va bien mientras la vida no se da cuenta de que estás. Te parece. Pero si la vida te descubre, si te ve, pum, te suelta una cagada. Cualquier día apareces tú en esta sección si me descubre a mí. Hay que rezar para que la cagada sea de Paloma y no de Cigüeña. O sea, esto es... Claro. La mierda te viene del cielo y el truco es esquivarla. Entonces nosotros nos limitamos a las cagadas que hacen reír, que son las de Paloma. Que te fastidian solo ese día, no para toda la vida. Gente que en principio, pues oye, ese día no se lo esperaba y de repente, fa, un cagadita. Mi padre también se caga encima. Bueno, pero luego otro día hablamos de tu padre, Toni, que no tiene culpa de haberte tenido. Hoy el ejemplo de cagada de Paloma que hemos encontrado a mí me llega al alma, me encanta. Un reportero en un momento de felicidad, de euforia. A ver, a ver. Televisión española, lo típico. Sorteo de Navidad. Le mandan a un bar. Gente muy contenta porque les ha tocado el gordo. Además, un bar, lo que dicen siempre, ¿no? En un sitio donde lo necesitan. Como en casa de Fabra, por ejemplo, ¿no? No con mucho porque ese hombre necesita mucho dinero. Está muy necesitado dinero. La de veces que la toca. No, pues felicidad absoluta, ¿eh? Vamos al bar, el pueblo, qué bien. Gente humilde que ha recibido ese dinero. Va a quedar muy bonito. Una sección para las señoras. Todo el mundo lo va a disfrutar. Va a ser una cosa maravillosa para toda la familia. Y de repente te encuentras a un señor que, por lo que sea, bueno, pues dice lo peor que se le puede decir a un reportero de las mañanas de la 1 si te pregunta qué vas a hacer con el dinero de la lotería. La cagada de Paloma. Son todos clientes del bar y durante todos estos días venían, se tomaban algo y daban un décimo. 300.000 euros. Imaginaros cómo es la fiesta. Empezamos ya a preguntar, ¿qué vais a hacer? ¿Qué agujeros vais a tapar? Vamos a ver en Almedana y después a putas. Vengan de público a disfrutar con nosotros. Escriban a elpanomar.com Podremos disparar pistolas al aire. Bueno, pues esta era nuestra cagada de Paloma. Para mí la cagada de un caballero español, ¿no? La cagada de Paloma es doble, ¿eh? Es para el tío que luego se va a ver. Y también para el reportero, ¿eh? Ese becario al que han mandado al bar. Y para ellas. A putas. Bueno, tenemos a un hombre especialista en esquivar cagadas de Paloma. Y mira que le han caído cosas del cielo, ¿eh? Lleva toda la vida. Es un mito, una leyenda de un poquito de todo. Ha estado en la tele, ha estado en la radio, ha estado en el teatro. Está ahora mismo en el teatro. Y por eso tenemos la suerte de tenerla aquí. Un aplauso para Pedro Ruiz. ¡Vamos a ver! Estaba escuchando lo de la cagada del reportero de Televisión Española y recordaba, perdón que es de la espalda del público, recordaba que uno de los negocios que siempre propongo montar es un negocio que se llame Putas y Mariscos. Putas y Mariscos. En la parte de abajo, los centollos y arriba, las habitaciones. Me gusta. Porque debajo pones proveedor de la familia real, el más honrado y te forniste. Oh yeah, claro, claro. Hay marisco muy follable. Hay marisco muy follable. Bueno, marisco sí, pero proveedores no tanto, ¿eh? No, no, no. Y además, tú si te preguntas, ¿qué está usted diciendo? Y dice, no, no, yo lo que proveo es de marisco. Lo otro ya es opcional. Oye, estamos escuchando. Mira, mira, subo un poquito la música. ¿Qué cosas he hecho? Sí, sí. Sube, sube, Alfonso, que se oiga bien. Ayer lo conté en el cole y nadie se lo creyó. Les dije que cada noche te veo en televisión. Qué buena está Carolina. Pedrete. Esto está escrito mientras una señora de mi casa hacía una tortilla. Porque, lo digo en serio, ¿eh? Me llamaron de CBS, entonces, lo que ahora son, y etcétera, etcétera. Y dice, hay que hacer una canción a esto que has hecho del niño y tal. Y la compuse mientras hacía una tortilla. No tenía la menor intención de que fuera un éxito. ¿Una sola mujer? Una sola mujer. Cuidado con las tortillas. Es que a mí más de una mujer junta no me aguantan. A dos no me aguantan. Déjame ahondar un poco en eso. ¿Tú se llamaba Carolina, la mujer que estaba haciendo la tortilla, y la estaba meneando mucho? No, Carolina es la chica que hacía de Carolina en el asunto de Como Pedro por su casa, que fue la segunda chica que vi en un casting de 2000. Hizo lo de la cabecerita de que buena está es Carolina y se retiró. Nunca más. Y, sin embargo, era el nombre más nombrado en aquel tiempo. O sea que no. No tiene nada que ver con el meneo ni nada, ¿eh? Nada. La que meneaba los huevos no era Carolina. No, no. Yo te intento tirar del hilo porque es verdad que es difícil hacerte una entrevista porque has dicho tantas cosas que cada cosa es un titular. Sí, malo, pero titular. No, no, no. Por ejemplo, en el tema este del sexo, ya sabes que lo estábamos comentando antes del programa, tú has llegado a decir que a ti el sexo nunca te ha arrastrado, tú nunca has perdido los papeles por el sexo. Vamos, como diría un pedante, o sea, yo, el sexo te atrae pero no te posee. A mí no me posee. A mí no me posee. Yo creo que el sexo… Pues hombre, yo me lo creo, yo lo practico, a lo mejor es que soy muy raro, ¿no? Y que he venido… Yo también, Pedro. O sea, hay gente que se flagela, hay gente que se pone cinturones de castidad. Vamos a ver, como Elena va a estar de acuerdo conmigo… Yo estoy de acuerdo contigo. Me voy a aliar con ella. Sí, alíate con… No, a aliar, a aliar, no a aliar, a aliar. No, a aliar. Suelo decir, a veces queda también un poco pedante, que a las mujeres importantes no se las coge con las manos. A ver, si vosotras queréis, os ponéis y os coge lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en la película El cartero y Neruda, aquello que dice la tía, que dice ¡Ah, metáforas, metáforas! Se mira con la metáfora y se acaba metiendo las manos primero en las metáforas. Entonces, a mí, quizá a veces soy tan dueño de mí que me aprisiono demasiado. ¿Y entonces por qué tienes fama de mujeriego? Pues porque la fama no se puede evitar, es como un turrón. Tú no lo fabricas, lo vende otro, es un marketing y es mentira. Casi todo lo que tiene de uno es mentira. Y te la comes, como un turrón. Toda la vida respondiendo a clichés que no son verdad. Pero bueno, es igual, ya los dejas, ¿no? Decía Groucho Marx, mi imagen os la regalo, haced con ella lo que queráis. Algo mantecao te habrás comido, digo yo, ¿no? Pero no te lo voy a contar. No, hombre, claro, es un señor. No te lo voy a contar. O sea, eres el autocontrol. ¿Y desde pequeñito? Sigo siendo pequeñito. ¿Desde joven? 1,68. Sigo siendo joven, o sea, me estás haciendo preguntas. Desde muy joven, desde muy joven. Desde espermatozoides, sí. Ya cuando salí y vi el panorama me di cuenta que una cosa que estaba prohibida era hacer el ridículo. O sea, se puede hacer el pedante, se puede ser muchas cosas, pero el ridículo no. Oye, antes de continuar con la entrevista y de hablar del show que estás representando ahora mismo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, con gran éxito, vamos a intentar remontarnos a aquella época de Pedrete. Remontémonos. Porque yo creo que aún recuerdas alguno de los poemas. Amor es decir te quiero y no saber bien por qué. Pues como todo lo inmenso, ni se toca ni se ve. Amor es la dictadura que el cerebro al corazón le hace para ver si dura cuando aflora la razón. Bueno, qué bien has estado. ¿Qué vas a decir si estoy aquí delante? Cuando me vaya ya veremos en el siguiente programa. Estaba una tarde yo en casa y dije, bueno, voy a poner unos poemas a este niño. Ya que está funcionando y escribí unos poemas sobre el amor, el dinero, el sexo, la libertad, etc. Esa es una cosa que ya en la tele no se puede hacer, ponerse profundo. ¿Tú has pagado el ser intenso? Lo estoy pagando a plazos muy largos, lo estoy pagando a plazos. Pero, en fin, ser intenso tampoco evita ser divertido. Yo creo que se puede hacer. ¿Tú has pagado el ser permanentemente el ocurrente ahora mismo? ¿Lo estás pagando? Yo creo que no. O sea, yo creo que la tele te perdona más el ser tonto que el ser listo. Lo premia. Incluso. El ser tonto lo premia. Lo premia. Y el ser conveniente más, y el ser manejable más, y el decir viva Basile más. Todavía más. Viva Basile, hombre, se va diciendo viva Basile. Dani, hablando de tontos, que como quiero tener más peso en el programa, me gustaría hacer unas preguntas al invitado. Venga, tira, tira. Como colaborador joven que soy, es muy bonita la profesión de periodista. Te paran más por la calle cuando sales por la tele. Pero, espera, al instarista le oyen dejarle responder también. Yo es que las tiro de golpe como son una mierda todas, y luego se gana dinero con el teatro. Tony, estás en un sitio... Estoy en Mallorca. Los celos, ¿eh? Es un sitio que he recorrido más de 20 veces navegando en barcos lujosísimos. Pero eso por ver el cartel de prisa, ya sabes dónde estoy metido. No, era él. Cuánto caos. Era yo, era yo. Además con mujeres ricas, se las llevaban en yates. He sido muy envidiado por mis navegadas en Mallorca. Me estás preguntando, es que yo no soy periodista, yo soy un tipo raro, que soy un moriturí. Yo me siento artista, me siento poeta, y empecé en esta casa... Pero el programa de la 2 era muy de periodismo, aquel de las entrevistas era muy chulo. Ya, porque ese es el único que tú has visto, porque eres muy jovencito. No, que yo tengo 40. No, que vas a tener 40, hombre, no presumas, no, no presumas. Tú tienes 40, hombre, que vas a tener tú 40. Si no tienes tu cuerpo de 40, de ninguna manera. De 60. Sí, de 60. Y cerebro ya no digamos. El programa de la 2 era un programa que yo hacía, porque entonces estaba cuidando a mi madre, que ojalá estuviera aquí, estuve 12 años quitado de en medio. Me daba poco trabajo y me permitía hacer... Intenté hacer una segunda transición y que la gente viniera, sea fuera amiga o enemiga. Pero lo dejé porque no me dejaban hacer show, que es mi trabajo. Y entonces dije, oye, si no me dejáis hacer show, me voy. No lo creyeron, no lo creyeron. Pasaron cuatro años, cinco años. Y un día dije, la semana que viene no vengo. Y así acabó el programa. ¿Quieres hacerlo tú, Toni? Hay un hueco, ¿eh? Joder, yo quisiera hacerlo. Yo en la cabeza... Hay un hueco, ¿eh? Y esto es verdad. Yo en la cabeza aún tengo la imagen de Adán y Eva, del sketch, aquel que hiciste en como Pedro por su casa, que salías tú ahí como en pelotas con una chica. No, pero fíjate que lo sabes, pero no lo sabes. Ese es el primer desnudo que salió en Televisión Española. El videoclip de Adán y Eva es el primer desnudo que salió en Televisión Española. Yo me acuerdo de como Pedro por su casa, ¿eh? Bueno, creo y lo veía. O sea, me acuerdo perfectamente. Es que tú sí has hecho carreras por tu cuerpo y lo sabemos. O sea, me acuerdo perfectamente. Y la gente... Aquella chica se llamaba Tim Shelf y era de Texas. Y fue el primer desnudo que salió. Y luego salí yo desnudo cantando una canción que se llamaba No me quito pa. No me quito pa, pero la transformé en No me quites más, que era un canto de Hacienda. Y según cantaban No me quites más, iban viniendo los de Hacienda y me desnudaban del todo. Y cuando me quedaba en pelotas, se iba la luz. O sea, que el primer desnudo femenino fue muy bueno. El primer desnudo masculino que fue el mío fue horrendo, pero fue a oscuras. Y me decías que estuviste un momento. ¡Toni, frena, hombre, un poco, hombre! Para ya, para ya. No, ¿qué digo? ¿Siete semanas duró...? Sí, siete programas. ¿Cómo ha habido el por su casa? ¿Siete programas? ¿Todo el mundo recuerda ese programa? Sí, parece que lo hice treinta años. Te fuiste porque dijiste, ya no vengo más. Sí. ¿Y luego qué? ¿Por qué no vuelves a televisión? Ya lo has dicho muchas veces. Después de cómo ha habido el por su casa hubo diez ediciones más de Esta Noche, Pedro, que es cuando vino Estefanía de Mónaco, Le regaló el caballo, etcétera, etcétera. Pues me he vuelto más porque ya es que ahora en televisión hay tanta libertad que no sé cómo manejarla. Hay tal cantidad de libertad en la televisión que no sabría cómo manejarla. Entonces, pues... Sí, ¿tú crees libertad? ¿Sí? Elena, tú eres muy lista. Por eso, y tú también. Bueno, yo no soy muy lista, pero lo intento. Hay una parte mía de mujer. Pues han pasado muchas cosas. Han pasado rollos familiares, han pasado rollos políticos y no me quiero poner en plan víctima porque es que al final se convierte en un antipático. Aunque cuente la verdad, se convierte en un antipático. Esto es una superposición de círculos mafiosos donde hay unos señores que son muy amigos del poder y unos señores que tienen unas productoras y entonces pues o caéis bien o caéis mal o no caéis nada. Y yo no caigo nada. Durante un tiempo no he caído nada, pero ya Franco se está muriendo. Me han dicho que esta noche tosía. Me han dicho que esta noche tosía. Tú has dicho que no murió, que explotó en cien mil pedazos. Lo digo en serio. Sé que la gente se lo toma como una ocurrencia. Si yo creo que aquí explotó y entonces cada trocito, cada gremlin de Franco que cayó en un trozo del Estado, pues se ha convertido en un franquito. Está el franquito de Galicia, el franquito de Andalucía. Me caiga cada gremlin de Franco. Sí, hombre, lo digo en serio, sí. Hombre, ¿Fabra qué es? ¿Un gremlin de Franco? Pero Fabra podría ser un malo de Matrix también, ¿no? Por las gaficas que lleva, porque es un malo de Matrix. Un replicante de estos. Sí, o un Men in Black, lo que quieras. Pero en definitiva, todos los trocitos de Franco que cayeron se han convertido. ¿Qué son las televisiones autonómicas? El nodo de cada uno de ellos. No hay más. ¿Y de esto no salvará Podemos? No sabemos. Otro gran partido. Tú hablas de ello, ¿eh? Sí, hablo de ello. En la función, sí. En la función aparece la niña de Rajoy, una niña ya muy guapa, muy guapa, así como Elena, que me pregunta a Maripapi qué va a pasar con Podemos y cada vez que dice Podemos le pego la leche. Digo, en casa no se dice Podemos, para nada. Así que, no sé, yo... De momento, Podemos y Ciudadanos no me han prohibido, así que espero que continúe pudiendo decirlo. Pero tú sigues sin votar. Yo no voto, no. Yo no voto. Eso es tener mucho morro, es que eso es lo fácil. Dani, yo no voto, Poto. Tú eres el que mete la rodaja de chorizo, ¿eres tú? Exactamente. Ah, eres tú el que... Por lo menos que en las mesas tengan un poquito de condumio para el final. Oye, hablemos del show. ¿Se llama Eterno, tan largo se hace? Sí. Exactamente sí. Exactamente sí. Para ti y para mí. Se llama Eterno porque el show de la humanidad es eterno y porque, como he dicho alguna vez, si Artu y yo nos vistiéramos de romanos y estuviéramos 300 años antes de Cristo y dijéramos, se ha descubierto que Octavio Augusto tenía 300 millones de piastras en Galilea. ¿De quién hablaríamos? ¿De Puyol? Es lo mismo. Sí, sí. Lo único que cambia es el apellido. Es el viejo. Está honrado, ¿eh? Qué honrado, ¿eh? Sí. Puyol. Yo he nacido a 100 metros de su casa. Pero escucha, yo me lo caía. En mi casa de Puyol tenían un altar con Puyol. ¿Cómo? Un rapua. Un rapua. Bueno, los... Habla aquí... Un poco chalao, ¿no? Un poco, o sea, un poco psicópata el tío. Es que no... Sí, pero se acuerda de todo. A mí cada vez que me veo por la calle me dicen, ah, se ha conocido Chiqui Pedro, su madre es del Merida. No, sí, ¿cuál es del Monzón? Ah, yo sé. Coño, tú... Entonces, pues... Sí, sí, sí. El día que vino a la noche abierta, el primer día... Eran las dos caras de la verdad, tío. El primer día que vino a la noche abierta me llamó por teléfono y me dijo, los que no entiendan catalán traduzco... Escaldé, Pedro, escaldé, Pedro. Escaldé, este programa es el programa que usted fa a foscas, ¿no? Dice, es usted hacer el programa este a oscuras, ¿no? Entonces comprendí que le apeteciera venir. Claro, vino a oscuras, vino. Ni traducido se entendía lo que decía él, el señor. ¡Eh, quiere ir un día, quiere el cuñete! No, yo no se lo he disparado. ¿Tú eres celoso? ¿Yo? Sí. No, eso es Géminis. Oye... Ya, bueno, pero aparte... ¿Pero eres Géminis celoso de segundo apellido? Géminis y celoso no puede ser. ¿Cómo que no? A mí no. Mi madre era Géminis. ¿Y era celosa? Yo nunca se lo vi. No, no, ni se lo preguntaste. ¿Pero eres celoso o no? No, no, yo no. Tienes motivos, ¿eh? Sí. ¿Ves? Esta es la pregunta buena. No, no. Depende de quién. Depende de quién. No, los celos dependen de quién. ¿La paga? Yo creo que los celos somos... La sospecha... La braqueta un poco. Vámonos. Oye, hemos dicho aire, ¿eh? No, tampoco... Solamente celoso de gente a la que admira. Y por eso se está poniendo celoso. Ahora. Como veo que se está poniendo íntimo y además estamos entrando en un terreno que es el que dominas tú, vamos a pasar a la parte de la entrevista en la que se... Claro, porque es la parte de la entrevista en que interiorizamos. Y sacamos las bolas chinas. Sacamos las bolas chinas. Hombre, claro, es que dicho así suena un poco... Esto es... Yo no llevo puestas. Esto es el mini té con... Así tienes la voz de gustosa. Eso es verdad. Esto es el pequeño té de 5 o'clock en la cadena, sir. Bienvenido, Pedro. Peter. Muchas gracias, Elena. Es un gran placer... ...me conocerte aquí en frente de tu marido. Gracias, muchas gracias. Además... Tu marido no me gusta. Sí. Never at all. No. Y a ti ya nadie. Fuck you. No, no habíamos el esteso desiderio diésere contigo. Eres un tipo Ruiz. Sí. Eso dijo Rajoy. Ruiz, Ruiz. Claro, eso dijo Rajoy. Vio delante a un Pedro y le aplicó Ruiz inmediatamente. Inmediatamente, claro. Normal. Yo... A mí me gustaría que nos dieses las claves para que el lado luminoso de la fuerza venza al lado oscuro. Lo real. No hay otra manera. Resistir mucho, callar más y que no se note. Yo creo que al final, yo que no he votado nunca, votaría al Padre Ángel. Esa parte luminosa la tiene. Yo tengo una pregunta también para Pedro. Por favor. Con voz queda. Venga. Yo creo que tienes todas las claves, pero ¿cuál es el truco para aplicártelas? Para creértelas y aplicarlas al día a día. Para ser feliz, ¿eh? ¿Preguntas en serio o quieres una? Sí, sí, en serio. Yo creo que te puedes equivocar y yo me he equivocado muchas veces y me equivocaré más. Pero si el error es sincero, no te haces ningún tipo de daño. Bueno, es decir, si tú eres propietario de todos tus errores, por mucho que hayas cometido, eres feliz. Porque ser dueño de tus errores ya es una fortuna. Yo prefiero cantar una canción mala, mía, y que la escuchen 40, a que me fabriquen un éxito que no sea mío. Porque entonces no estoy siendo yo. No es que ser yo sea muy importante, pero estar en paz con tus errores es la clave. La cagué, pero la mierda era mía. ¿Cómo no vas a seducir a Elena si te pollaría yo? Sencillamente porque a ti no voy a dejarte a ella. ¿Por qué bien habla? Espérate, espérate que yo tengo más fuerza. Dani solo se posa, Dani solo se posa. Ya está aquí el minité con Elena. Estás escuchando El Palomar, el programa que emiten en la SER para que sus presentadores no pasen la noche delinquiendo en las calles. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista, pero creo que ha sido una entrevista como al final, pues peor. Vamos a dejarlo por todo. La que se hubiera hecho a sí mismo Pedro Ruiz. Entonces no quiero que te vayas con esta sensación. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de que te entrevistes a ti mismo. Porque la tecnología nos ayuda y aquí tenemos la última, un croma verde. O sea, estás masturbando a mi Narciso. Estoy masturbando a mi Narciso. Estás masturbando a mi Narciso. Pero parece que le has puesto nombre propio, ¿no? Tiene que ser el título de tu siguiente espectáculo. Masturbando a mi Narciso. Yo ayer habló mi Narciso. No, vamos a disfrutar de una entrevista como Dios manda. Esto es Pedro Ruiz entrevistando a Pedro Ruiz. Lo peor. Yo me has tolado a mis gatos. Ay, Tony. Qué asco. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí que acabamos. Pedro, muchas gracias. Mucha suerte con el show. Tengo un tema musical. Eterno, un momento, Tony. Show. Eterno en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Nuevo Apolo. Eterno. Pedro Ruiz. Eterno. Nuevo Apolo de Madrid. Los sábados a las 10 de la noche. Y Tony viene. Y Tony allí se sube al escenario y no habla. Y eso es noticia. ¡Guau! Así sí. Si lo consigues. Ha sido prorrogado, sí. Vamos a estar en febrero también. Vale, pues ahora sí, Tony. Venga, el regalito para Pedro. Es que me ha llegado a alarma lo que has dicho antes de las canciones malas. Las canciones malas mías, que han sido errores. Todas mis canciones son un error. Te he traído un tema musical compuesto para ti y que hablo de la nostalgia de los años 80 y por qué tengo la cabeza tan atrofiada. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, porque antes habías dicho de no sé qué de los errores, de las canciones y me ha llegado a mí. Porque también mis canciones son un error, las que traigo al programa. Me parece impresionante, Tony. Dime, dime. Que cuando no puedes hablar, no calles. Y cuando te toca hablar, te vengas abajo y te quedas en salida. Es una cosa impresionante. Nada, que te he traído un tema musical. Que hablo de... ¡Let's go! Era mejor la tele de los 80. Vamos a verlo. Dale al play. Venga. Petite, ¿qué estás dibujando? Un capricho de la naturaleza. Un cristal de nieve. ¿Sabes que cuando nieva hace mucho frío? Si lo sabré yo... Era un niño tan ingenuo Todo el día pegado al televisor Cuando lo de Van Acerre y el aeróbic de la tele Cuando lo de la superpop y la bola de cristal Y del barco de Chanquete no nos moverán Y la vaca de Macario y Roquefele ¡Pedro! ¡Pedro! Y yo era un niño tan ingenuo Todo el día pegado al televisor Y apareciste tú como Pedro por tu casa Y me volví loco Lo de Felipe González y Ronald Reagan, la OTAN ¡Qué buena que estás, Carolina! Los políticos y típico La que ya época dorada De la televisión Y yo era un niño Comía demasiados donuts Como si no hacía nada de ejercicio Todo el día De lo que... Mis padres me dejaron de niño delante de la tele Porque no me querían Tony, esta canción por lo menos Por lo menos la has compuesto en Sacalobra, ¿no? En el Arenal En el Arenal Pues tiene más mérito, ¿eh? Porque Sacalobra inspira más Todo lo bueno sale del Arenal Además en el Arenal no hay silencio nunca Que tiene mucho mérito Siempre están esos guiris ahí saltando de los balcones Yo sigo buscando a Eva Nasar en el Arenal Oye, ¿fue tan buena época o la tenemos un poquito idealizada? A Tony le pregunto No, no, a ti, a ti No, joder, fue muy buena Bueno, era una época en la que recién salidos de la transición Se les escapaban más controles de las manos Ahora ya no Es que pasamos de la salida de un agujero Que era la dictadura A un ratito de descontrol Que fue la transición Y luego ya al montaje de los chiringuitos Que es en lo que estamos ahora Ya Bueno, y ya para acabar Pedro, ¿te veremos en Gran Hermano VIP? Estoy valorando si Gran Hermano VIP Adán y Eva O Boda a la primera vista Uff, cansamos a primera vista, eh Me gusta mucho eso Sí, me gusta mucho Y ahí hay nivel, eh Porque como no tienes motivos para quedarte Pues dices a la suegra Y dice, adiós, ahí se queda Me quedo con su hija Hay tantos formatos donde ahora mismo tú podrías estar En todos ellos, menos en el mío Pero volveré a la tele Acuérdate que volveré Seguro Seguro, seguro Pedro, muchas gracias Haciendo el pino, gracias a vosotros O por lo menos aquí, eh Vuelve a vernos Un abrazo a todos Un aplauso para Pedro Ruiz Sigue componiendo, hasta luego Chao Si escuchas el palomar todas las semanas durante un mes Te convalidan el grado medio en educación especial Guau Yeah Uff Qué nivel, eh Qué nivel Dios Pedro, muy grande Muy grande, Pedro Sí, estamos bajando O sea, ¿os das cuenta de que antes la gente era como muy culta? La gente que salió por la tele Entonces, ahora ya los que salimos En la tele y en la radio Ya somos bastante peores Es que el público es peor Entonces, cuando estos cabrones vayan a la tele y a la radio Entonces, ¿cómo será el público ya? Será gente como que morderá, neumáticos Hay gente normal en el público, por cierto No No, no, no Normal no Gente joven y guapa Hay que acabar, Tony, hay que acabar ¿Puedo hablar de masturbación? Sí Por supuesto ¿La gente del público se masturba? Por supuesto No ¿Es una pregunta retórica? No, pero, no, no lo sé Todos ríen y callan Pero que levanten la mano, o sea, no los veo ¿Os masturbáis o no? Sí, todos, todos Todos, levantan todas las manos arriba ¿A qué hora se masturba la gente? Las chicas sobre todo En internet ¿A qué hora? Va variando No lo sé Por eso traigo un vídeo que hablo ¿Por qué quieres? No, porque traigo un vídeo que desvela un montón de secretos sobre la masturbación Vamos a verlo Ah, mira Enséñame ¿El qué? Ahora que no me oye nadie No por ti, pero yo sé que hay gente Yo no te miro a ti ni me miro a mí Pero yo sé que hay gente que se levanta por la mañana y lo primero que hace es Hacer una paja ¿Qué pasa? Nada, nada Hay gente muy sucia, muy cerda, muy depravada A lo tuyo, morena Por la mañana, coño No te toques No te toques Como si fueras ahí Un integrante de las nuevas generaciones Peperianas Que están todo el día Frotando A mí me pasa que cuando me voy a tocar por la mañana hay un perro de fondo ladrando y no sé por qué Es una cosa como muy extraña Y luego siempre me acaba pillando mi suegra Yo te digo una, pero hay que hacer, a ver, masturbarse por la mañana si es higiénico Eso lo limpia todo Hay que arrancar el motor Pero yo lo recomiendo porque luego ya sale fresco y ya no te quitas ese pensamiento de la cabeza Es lo que te digo, hay que arrancar el motor, hay que sacar de ahí el veneno Sí, eso lo limpia todo Y te digo una cosa, mejor masturbarse por la mañana Que beber orina Que beber orina como hacía Chumario Alfaro Y bien que lo recomendaba, que a ese tío le dieron un programa Me día orina Así se le quedó la voz A ver si traemos un día a Chumario Yo prefiero masturbarme en casa que masturbarme en la radio, con la pata de la mesa Mil veces, gracias Toni, nos tenemos que ir Gracias Víctor De nada Gracias Selena Ballesteros Gracias público maravilloso Y acabamos como siempre con un mensaje de nuestro patrocinador Raúl Cimas Adiós amigos Adiós Adiós Créeme, es mejor así